¡Pasito! ¡Ven! ¡Venga papi! ¡Venga! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¿Ya hay? ¡No! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Venga papi! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi gordito lindo! ¡Venga gorda! ¡Párese! ¡Venga! 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 ¡Toma! 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 ¡Qué hermoso! ¡Venga! ¡Venga mami! ¡Bella! ¡Bella! ¡Llegó a la cámara! ¡Llegó a la cámara! ¡Bella! ¡A la vayan mami! ¡San de mami! ¡Me guste mi amor! ¡Es hermoso! Vamos a ponerla aquí. La cámara se está moviendo. ¡Pero es para... ¡Mire! 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 ¡Vaya camina donde mami! ¡Yey!